Tenme gracias, gracias por todo. Miren, ahí dicen, miren, miren, soldados, dice, la otra es una cipotilla, dice, sí, es cierto. Gemir, saludito, dice, miren, ojalá, verdad, como les digo, no se me va a ir la señal. Miren aquí lo que dice, dice que es un tributo, dice, a los que han compartido el honor para servir, dice, miren, así dice, más o menos, ¿verdad? Ustedes ya saben que yo no sé, yo no sé inglés y el español se me está olvidando, así es que cuando llegue a mi país voy a llegar, que no voy a hablar, voy a llegar muda. Ay, ay, bueno, nueve minutitos y nos vamos. Nueve, nueve, miren, aquí está una casa, esta casa, aquí está cerquita del parque, ahí está la casa, miren, pero a mí me da miedo, si viviera aquí, me diera miedo vivir aquí, no sé, ahí está, y allá está la entrada al parque, y yo pues entré por otro lado, Chabelita, dice, Teresa, saludos, guapa. Ya, ya casi nos vamos, ya casi, ya casi. Gracias, gracias, y yo pensé que iba a llover, pero no, ¿verdad? Porque amaneció y lloviendo. Ay, ay, ese es un chiste que decía mi abuelito. Mi hija me decía, qué raro, fíjese que amaneció y lloviendo, me dijo, me decía. No, le decía yo, si no está lloviendo. Quería decir que él estaba viendo. Ay, ay, miren qué bonito, ¿verdad? Aquí, pero aquí, como les digo, ¿verdad? Están los veteranos. Están, están aquí, descansando, y este, allá, a lo lejos se ven que hay unas, allá están unas, como, bóvedas, y allá hay muchos que han enterrado en una sola bóveda, y ahí está Yasmín, se ríe. ¿Verdad que sí, verdad? Le entendió mi amiga Yasmín. Así decía mi abuelito. Así decía, amaneció y lloviendo, me decía. No, le decía, qué mentiroso usted, abuelito, le decía yo, si no, descansen en paz, dice Chabelita. Sí, oigan, ahí están los pajaritos. Ahí están, andando. Y ya casi, la bendición de la pesca, saludos, dice, ya casi nos vamos, faltan siete minutitos, me marca. Saludos Pirulín, dice, siete minutitos y nos vamos. Y ahí, ¿verdad? Este, voy a hacer un video de esos que hago yo, que, que, momento destacado, ¿verdad? Así es que comenten, para que lo mencione allí. Comenten, comenten, que ya, en, voy a ver, en un minuto voy a hacer el momento destacado, yo creo, ojalá que pueda, porque en veces no puedo. Momento destacado. Comenten, comenten, ¿por qué visita el Campo Santo? Dicen, no, es que aquí es un parque. Y aquí, está entre el parque, está aquí, ¿verdad? El Campo Santo. Por eso es que vengo aquí a dar una vueltecita. Muy bonito, dice mi jaguar. Muchas gracias, mi jaguar. Muchas gracias por todo. Dios me lo bendiga, mi jaguar. Ah, ok, dice, excelente envío, dice mi jaguar. Muchachón. Muchachón, le digo yo. Ahorita vamos a hacer el momento destacado. Comenten, comenten. Vamos a ver si me sale, ¿verdad? El momento destacado. Que he estado casi solo escuchando. No pude hacer nada. Ja, ja. No sé qué pasó, pero no pude hacer nada del momento destacado. Voy a ver si puedo. Ja, ja, ja. Saber qué pasaría, pero hoy no pude, mis amigos. Está raro este celular. Le toqué donde le toco, pero nada. Así es que ya casi nos vamos. Ya casi. Ja, ja, ja. Qué raro. Sí que está raro, ¿verdad? Este mi celular está como la dueña de rarita. ¿Por qué no soy una viejita normal? Van a decir. Ja, ja, ja. En otra ocasión, dice mi ahijada. Sí, fíjese que bien raro que no, no pude. Voy a ver si le vuelvo a tocar. Voy a ver. Oh, sí, ahorita. Ja. Ja.